Hola, hola, hola a todos, muy buenas tardes o muy buenos días, ay Dios mío, aquí estoy enfocándome a un zinc de un baño, así es, de mi baño por supuesto, en este lindo día te voy a decir, como yo no me voy tan lejos para lavar este zinc, verdad, que está sucio, vean nomás, tiene suciedad, tiene suciedad, tiene suciedad aquí. Entonces lo que yo les voy a enseñar, un secreto, así es, un secreto que todos, todos tenemos en un baño, verdad, y eso nunca nos falta, eso nunca va a faltar. Y el secreto es, para lavar el baño, algo que tenemos en el baño, que es, una pasta colgate. Bueno, en esta ocasión, mire lo que yo voy a hacer para lavar este, este baño, este, voy a ocupar una esponjita y le voy a echar un poquito de pasta, así, ahí está. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a lavar este baño y nos queda un baño, uff, súper, 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 súper rechinante. Vamos a enjuagarlo de esta manera, ok, vamos a, porque mire, está todo sucio, vean nomás, todo eso sucio, todo sucio, todo sucio, todo sucio. Entonces, yo lo que yo hago es que lo lavo de esta manera y con un poquito de pasta colgate. No me voy a traer jabón, ay, hasta siento muy fresquisitas mis manos. Mire nomás todo lo que le arranca la pasta colgate. Y usted va a ver cómo esto nos va a quedar súper, 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 súper bonito. Con un poquito de pasta colgate. Este es el secreto de la pasta colgate. Entonces, yo lo que hago es que lo voy a enjuagar bien enjuagado, bien enjabonado con esta esponjita. Y si usted no tiene de estas, puede usar de la que usted ocupa para lavar los trastos. Entonces, usted vea, así. Entonces, mire qué bonito nos está quedando este baño. Aquí voy a lavar también mi jabonera con lo mismo. Con lo mismo. Y mire, solo vea nomás cómo queda esto de brilloso. ¡Wow! Súper bonito, súper, súper, súper. Y si usted no sabía este secreto, pues yo aquí lo estoy compartiendo. Necesito este vasito para echarle agua, o sea, para quitarle la espumita de la pasta. Colgate. ¡Wow! Y nos queda un baño rechinante, brilloso. Miren nomás. Miren nomás cómo nos queda este súper baño. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Miren nomás cómo nos quedó la jabonera. Súper excelente. Súper bonita. Y entonces, aquí está lavándose este baño y yo le estoy tirando agüita así para, para secarlo. Bueno, ya tenemos aquí nuestro baño enjabonado con agua. Ahora lo que yo voy a hacer es que con una toallita, aquí está, una toallita yo lo voy a secar. Y miren, miren qué chulo nos está quedando este baño. Súper hermoso. Aquí está mi toalla, con esta toalla que es de limpiar, estoy secando el baño. Y después usted va a ver cómo queda esto de rechinante. Seguimos echando agüita, en fin, a vería. Y usted va a ver cómo este baño nos ha quedado hermoso. Simplemente con un chorrito de pasta colgate. Así es. Aquí estoy limpiándolo con la toalla para que ustedes vean cómo quedó este baño. ¡Guau! Usted va a decir, cuando usted lo lave, eso sí, no lo sabía. Este secreto, si yo no lo sabía. Mire qué lindo nos ha quedado el baño. Y vamos a poner ahí, pues, nuestros cepillos, nuestra pasta. Entonces, usted, así es como nos quedó, mire qué belleza, nuestro baño. Con un poquitito de pasta, mire cómo quedó eso de rechinante y relumblante, ¿verdad? ¿Ok? Muchas bendiciones. Espero que te haya gustado este secreto. Adiós. Adiós. Adiós.